Ese es Miguel Ha crecido con nosotros un joven líder popular Quiere mostrarnos el futuro y a tu lado caminar Tu familia es nuestro pueblo y por él trabajará Nueva fuerza, nuevo frío Es el tigre de probada integridad Vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va Es el tigre vencedor, es el tigre popular Vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va Nuestras fuerzas unirán, se ha ganado su lugar Por su juventud, por su lealtad El de creas luchador, es el tigre vencedor Vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va Es el tigre vencedor, es el tigre popular Vuelve un pequeño va Vuelve un pequeño va, nuestra fuerza unirán Se ha ganado su lugar Vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va Es el tigre vencedor, es el tigre popular Vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va Nuestras fuerzas unirán, se ha ganado su lugar Vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va Vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va, vuelve un pequeño va